Hola amigos como pueden observar les tengo un vídeo muy interesante acerca de cómo hacer florecer sus plantas como pueden observar tenemos aquí coronas de cristo, ixoras, también tenemos por allá crisantemos y tenemos varias plantas las cuales siempre están bonitas, siempre están en floración y a mí me preguntan qué haces para que tus plantas pues siempre se mantengan así de bonitas, muy florecidas pues simplemente pues cuidarlas adecuadamente y parte de esos cuidados pues son el abono el día de hoy voy a explicarles cómo hacer un abono casero porque también podemos utilizar abonos caseros abonos orgánicos además de los abonos químicos, como pueden observar tenemos muy bellas plantas aquí muy bien florecidas así que si te gusta aprender más sobre plantas pues suscríbete al canal deja un like si este vídeo te ha parecido interesante, si te ha ayudado y suscríbete si aún no lo estás bueno amigos entonces vamos a iniciar el preparado de nuestro abono totalmente casero con ingredientes que ustedes los pueden encontrar en su vida diaria fácilmente como podemos observar tenemos aquí lo que es los bananos, hemos cortado en pedacitos tres cáscaras de banano, o sea la fruta nos podemos la podemos consumir y sólo vamos a utilizar lo que son las cáscaras, como pueden observar también tenemos ahí lo que son las cáscaras de papa, la papa nos ayuda muchísimo así que podemos utilizar simplemente sólo cáscaras de papa o de patata no sé cómo la conocen ustedes pero es más fuerte en sí lo que es la cáscara de banano pero pueden hacer una combinación de ambas entonces vamos a utilizar tres cáscaras de banano en un litro de agua también podrían utilizar 5 cáscaras de banano en litro y medio de agua como pueden observar lo que quedaría es cortar las cáscaras de banano en pedacito para que se pueda diluir los nutrientes más fácilmente y lo colocamos en un litro de agua en la estufa esto vamos a esperar que hierva unos 10 minutos o 15 minutos como mucho para que los nutrientes queden en el agua luego de esto quedaría colar entonces ahorita vamos a ponerlo a que se caliente a que hierva el agua y los nutrientes queden en el agua bueno amigos hemos vuelto como pueden observar ya tenemos nuestro abono preparado ya como pueden observar hirvió ya incluso pasó un buen tiempo está este helado ya no está caliente entonces lo que prosigue ahora es volar lo que acabamos de preparar en este caso vamos a utilizar un colador para separar lo que es el agua que contiene los nutrientes de la cáscara y ahora sólo que quedaría pues mezclar el preparado con agua podemos incluso tratar de triturar un poco para separar lo que es el jugo de las cáscaras estos residuos que nos quedan lo podemos utilizar en abono para árboles frutales o para plantas que son arbustivas no lo recomiendo tirarlo directamente a las plantas pequeñas porque podría generar pudrición también podría servir para preparar compost bueno esto lo vamos a separar más enseguida vamos a ver lo que obtuvimos este es nuestro abono y como les decía ustedes lo van a poder mezclar con agua para poder utilizarlo por ejemplo si yo utilizo una taza de este abono una taza llena tendría que diluirlo en cinco tazas de agua para poder utilizarlo ya en las plantas en este caso como aquí hay un litro para poder utilizar este litro de abono voy a utilizarlo en cinco litros de agua voy a diluir lo que ya lo tenemos acá en otro recipiente entonces lo mezclamos un litro de abono de té de banano lo vamos a diluir en cinco litros de agua para poder regar nuestras plantas y que puedan absorber todos los nutrientes ya vamos a ver cómo se aplica esto es bastante fácil lo aplicamos en lo que sería el riego como pueden observar esto ya está listo para usar es importante que respetemos esta medida porque si aplicamos el abono el té de banano directamente sin diluir pues podemos afectar nuestra planta y lo podemos utilizar en cualquier tipo de planta por ejemplo aquí yo tengo mi orquídea falanoxis pueden observar que está muy bonita tiene una bella floración de hecho ya tiene como dos meses florecida y si podemos aplicar en las raíces el abono como pueden observar se puede aplicar en muchas plantas en todas las plantas que queremos que la floración sea abundante la ventaja de este abono es que es un abono 100% natural no es dañino para la planta tampoco es dañino para nosotros porque no tiene componentes químicos y es fácil de preparar bueno amigos llegamos a la parte final donde simplemente aplicamos el abono a las plantas como les decía lo vamos a aplicar en medio de riego por medio de riego entonces simplemente pues el abono que ya tenemos preparado mezclado con el agua pues lo aplicamos en las plantas que queremos que florezcan bastante este abono sólo le aporta lo que es el potasio también puede ser que le aporte algo de azúcares como glucosa pero más que todo es potasio que ayuda a que las plantas tengan hojas bonitas que florezcan en abundancia así como vemos estas que están aquí vamos a aplicarlo también a la corona otra de las ventajas de utilizar este abono es que no contiene nitrógeno por lo tanto al abonar pues no hacemos que la planta crezca alocadamente a veces pasa que cuando abonamos con abonos químicos las plantas dejan de florecer porque se dedican solamente a crecer esto pasa por que algunos abonos tienen mucha cantidad de nitrógeno entonces el nitrógeno hace que las plantas crezcan que se olvidan de florecer y que sólo crezcan y crezcan y no florezcan en este caso este abono como es especial para la floración la planta no va a crecer se va a dedicar simplemente a florecer bueno amigos esto fue todo espero que el vídeo les haya gustado y que les sirva muchísimo lo pongan en práctica y si tienen alguna duda alguna consulta igual alguna sugerencia pues pueden comentar saben que sus comentarios son bien recibidos y acostumbro siempre responder a todas las personas miren esta es mi planta de mar pacífico bueno y visco en mi país se conoce como mar pacífico está muy bonita floreciendo flores muy bellas por acá tenemos una corona de cristo con flores miniatura también muy bonita y por acá tenemos este se me olvida el nombre bugambilia muy bonita la bugambilia de flores rojas ya le está pasando la floración